Mujeres de Sefarad Se titula Llorovida Susona, Mujeres de Sefarad, porque es una galería de 20 retratos imaginarios sobre personajes, basados todos en el mundo sefardí. La mayoría son retratos de medio tamaño que escenifican mujeres con nombres concretos de la época. La técnica es una técnica mixta, fundamentalmente basada en pastel, acrílico y serigrafía. Lleva un proceso bastante largo de investigación en el que hemos ido intentando encontrar mujeres que han hecho algo importante en la historia y que tuvieran origen en sefardí. Por ejemplo, Llorovida es una mujer que era una poeta en la época del rey Alfonso X. Susona es una mujer muy conocida en la Sevilla de su época también. Son todos retratos de gente imaginaria, pero sí, en el fondo, están basados en personajes reales. Tan compuesta y adesorao, Voy en busca del revés whateverillo, Voy en busca de Rebeco Que está en una sinagoga ¿Dónde va a venir ya un día? Tan con cuenta ya me es hora ¿Qué te hicisteordre? Salud 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 Salud